Panorama La Rioja Con el objetivo de constituir un espacio de debate y abordaje de las políticas estratégicas que brinden soluciones a los problemas estructurales que lo afectan, el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bosetti encabezaron el lanzamiento y puesta en marcha del clúster olivícola riojano. Participando de este importante acto de gobierno, este clúster, que va a servir para mejorar la actividad, también refleja la preocupación de los mismos y juntar en una mesa todos los actores importantes que tiene la actividad, sin duda se van a llevar a conclusiones definitivas y propuestas formales. Yo creo que hoy estamos ante un momento histórico para la actividad olivícola en nuestra provincia y en el país, poner en marcha en vigencia este clúster y seguramente tiene que tener su vigencia en el tiempo. Va a depender de todos y de cada uno de los miembros acá presentes, para que podamos decir que acá de La Rioja seguramente nos vamos a poner a la vanguardia en lo que hace la actividad olivícola del país. Como parte de las actividades desarrolladas en su visita a la provincia, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de La Rioja, Sergio Casas, firmaron un convenio de donación de plataforma tecnológica y capacitación interjurisdiccional para la primera infancia. Quiero agradecer especialmente a Sergio, muchísimas gracias por confiar en que juntos podemos hacer cosas que pueden transformar la vida a la gente. Porque este es un acto institucional para que trabajemos todos, para que hagamos un acto de amor en dar la vida por los pobres. Y este programa, que hoy pasa a ser también de la provincia de La Rioja, que pasa a ser de todos, sirva para que en definitiva trabajemos por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestros hombres, fundamentalmente por los que más necesitan.